Sebastián, aquí estamos con Sebastián, un niño hermoso y precioso, un bebé preciosísimo, que dice así, estamos cantando con Sebastián, y Sebastián va a bailar, a ver Sebastián, baila, cógelo así, Sebastián va a cantar y va a bailar, cantemos, lo apuntas aquí, así, duro, ven, 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 vamos a ver si sale aquí, Sebastián, listo, vamos Sebastián, hola, dice, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven a nuestras almas, oh tardes, tanto tardes, tanto Jesús, ven Y este bebé se sabe esta canción y muchas otras, ja, 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 Ricardo, gracias a las clases a domicilio.